Hola a toda la comunidad de Happy Tech, hoy el lunes por 7 te presento el video de los juegos más destacados de esta semana Recuerda que en este top el juego número 8 es el de menor relevancia, de ahí sigue el 7, el 6 y así sucesivamente hasta llegar al número 1 que es el juego rey o el juego más destacado Todos estos juegos los puedes descargar desde la descripción del video, están pues los enlaces para que puedas acceder a Google Play a descargarlos En esta oportunidad pues conocerás juegos muy diversos de acción, de peleas, de aventuras y muchos otros más Así que si quieres conocer estos juegos, continúa viendo este video Bueno comenzamos este video con este juego de lucha que se llama Suracross, es un juego muy similar al popular y famoso King of Fighters Acá vemos su menú, vemos que hay varias opciones donde podemos usar un tutorial, practicar pues para aprender nuevos combos y técnicas Así que selecciono en este caso el modo arcade que lo estamos viendo acá, lo presiono A continuación voy a elegir a mi personaje pues para comenzar con la batalla, así que lo veo acá donde dice Go Y vamos a comenzar, vemos como va a enfrentar a este rival y vamos a comenzar la pelea Vemos que en la parte derecha están los controles para yo pues accionar, o sea lanzar puños, patadas, combos Y en la parte izquierda está el botón para yo desplazarme en todo el escenario Vemos en la parte de arriba que están los niveles de sangre y para nosotros poder ganarle a nuestro enemigo de una forma más fácil Pues vamos a tener que mezclar estos botones como lo estamos haciendo para así pues lanzar un combo mucho más crítico Este juego requiere Android 2.3 para que pueda funcionar, así que descargalo y disfrútalo en tu teléfono si te gustan estos juegos así de lucha Y seguimos avanzando en este video con este juego que se llama Batman y el Flash Es un juego tipo acción y running Si selecciono acá vamos a elegir a los personajes pero hay unos que están bloqueados Por ejemplo Batman está desbloqueado pero en esta versión Y vemos que también Flash está desbloqueado en esta versión Va a seleccionar a Batman Así que lo selecciono, le doy iniciar Y vamos a comenzar a participar El juego pues es bastante sencillo, vemos que tenemos que correr Esquivar toda clase de obstáculos Aniquilar a los enemigos que van apareciendo Vemos que simplemente como estos juegos running Hay que deslizar el dedo pues para la izquierda, para la derecha Para esquivar los obstáculos, recoger monedas Vemos que gráficamente el juego se ve muy bien Vemos que salen diferentes trampas que hay que esquivar Como por ejemplo automóviles, buses Y bueno es un juego de verdad bastante entretenido que te va a enganchar Atrás podemos ver el fondo de Batman Vemos que cuando hay enemigos presionamos en la pantalla para lanzar nuestra herramienta El Bati como se llame Pues este juego requiere Android 2.3 para que puedas jugarlo en tu Android Así que descargalo y disfrútalo en tu teléfono Y la acción continúa con este juego que se llama Sky Force Así que presiona acá en iniciar Esperamos a que cargue Este juego requiere Android 4.1 para que pueda funcionar en tu teléfono Y tiene una valoración de 4.7 Lo que significa que es un juego bastante descargado Y pues que le ha gustado a mucha gente Cuando presionan el círculo vamos a comenzar a jugar Vemos que el escenario y el fondo es en tercera dimensión Esta nave es la que manejamos nosotros Vemos que dispara automáticamente Tenemos que abatir a todos los enemigos que aparecen en la pantalla Cuando aniquilamos a los enemigos Dejan algunos ítems Que van a ser bastante útiles para poder reforzar a nuestra nave Si yo suelto el dedo de la pantalla Vemos que entramos en un modo cámara lenta Para así pues tener una mejor estrategia Y evitar que nos aniquilen Al lado pues podemos encontrar el nivel de vida que tenemos Y es un juego de verdad bastante divertido Vas a enfrentarte con jefes finales Vas a tener que cumplir cada misión que te asignen Así que descargalo, disfrútalo si te gusta esta especie de juegos arcade clásicos Y disfrútalo en tu Android Continuamos con este juego desarrollado por LEGO Que se llama Hero Factory Invasion Así que vamos a presionar acá Para jugar Es un juego que tiene una historia O el modo historia es bastante entretenido Con buenos gráficos Y buenas animaciones Así que vamos a comenzar acá Una batalla pues en el modo batalla Para que podamos conocer de que trata este juego Vemos que los diálogos están totalmente en español Lo malo es que el juego pues requiere en muchas ocasiones Realizar micropagos Pero hay opciones o niveles Que se puede jugar totalmente gratis Vamos a presionar acá para comenzar Y vemos que en la pantalla aparecen los diferentes botones En la parte derecha podemos encontrar el botón de acción Vemos que acá está el botón de disparo Y el botón de salto Así que tenemos que saltar y esquivar pues todos los ataques enemigos Mientras estamos aquí participando Podemos recolectar algunos ítems Que nos van a ayudar a mejorar nuestras habilidades En el campo de batalla Como por ejemplo saltar sostenidamente Tener un disparo mucho más potente Y así pues vamos a hacer frente a todos los enemigos Y acabar con el enemigo principal O el jefe y todos sus secuaces Es un juego que requiere Android 4.0 Para que lo puedas disfrutar en tu teléfono Así que descargalo y disfrútalo Que es pues prácticamente gratis de descarga Pero con opciones de micropago Y continuamos con este juegazo que se llama Ace Wind Se trata de un juego que mezcla la aventura y el RPG Nosotros podemos tener que tripular a este barco En los diferentes mares del mundo Y vamos a tener que llevar a cabo diferentes misiones Por ejemplo tenemos que arrimar de puerto en puerto Buscando pistas para así pues encontrar diferentes mapas Y así pues seguirle rumbo a la historia En este caso voy a arrimar a este puerto Así que presiono dos veces Vemos que el barco se desplaza Y ya hemos llegado al muelle Pero antes de llegar vemos que aparece esta historia Que está totalmente en español Y nos dicen que hay enemigos que van a saltar nuestro barco Nosotros pues tenemos que enfrentar a los enemigos Así que presiono acá para que desaparezcan los diálogos Y vamos a comenzar Vemos en la pantalla los diferentes controles Los puntos rojos son los enemigos Y en la parte derecha podemos encontrar los botones de ataque Así que vienen los barcos enemigos Yo simplemente apunto y boom Lanzo mi ataque para derribarlos Ya cuando acabe a todos los enemigos Pues voy a pasar la misión Y voy a arrimar al puerto Y ahí me dan pues las diferentes pistas Para que me digan pues que es lo que tengo que hacer A continuación es un juego de verdad bastante entretenido Bastante amplio Descárgalo y disfrútalo en tu teléfono Que requiere Android 2.3 Continuamos con un juego bastante aterrador Que se llama Slenderman Origins Este juego pues para tener una mejor experiencia de pánico Requiere auriculares para que puedas disfrutar De todos los sonidos infernales Que te va a ofrecer este juego Vemos que hay varios niveles Los que están bloqueados necesitan la versión full Pero con este que está desbloqueado Que es gratis Vamos a disfrutar de esta experiencia Vamos a presionar acá Vamos a comenzar a jugar Voy a colocar el modo día Pues para que se vea un poco mejor en la cámara Y vamos a comenzar con esa historia Esperamos a que cargue Y comenzamos Bueno la idea es tratar de escapar Del respectivo nivel Vemos que acá está el botón Para yo desplazarme Si coloco el dedo acá Deslizo para mover la cámara Y la idea es tratar de escapar De este laberinto donde yo me encuentro Y así pues evitarme topar O encontrar con Slenderman Así que vamos avanzando Vemos que tenemos una lámpara Al mejor estilo Silent Hill Vemos que vamos a escuchar muchos ruidos Y sonidos tormentosos Que nos van a aturdir Y nos van a atormentar Por eso te digo Usa auriculares Si quieres disfrutar Una mejor experiencia de pánico Así que vamos avanzando por acá Y bueno Este es un mundo abierto Donde tienes que escapar Como te dije anteriormente Evitar que te atrape Slenderman Y este juego requiere Android 2.3 Para que lo puedas disfrutar En tu teléfono Descárgalo y disfrútalo De verdad que es bastante emocionante Y aterrador Y en la posición número 2 Te presento este juego Que se llama Pixel Goon 3D Un juego de acción y disparos Bastante adictivo Que seguramente te va a gustar En la parte derecha Podemos encontrar los diferentes Modos de juego Está el modo multiplayer El modo supervivencia Y el modo campaña Selecciono este primer modo Para que podamos iniciar una partida Y ver que nos ofrece este juego Esperamos a que cargue Vemos que hay diferentes mundos Donde vamos a poder participar Así que presionamos este Para iniciar el juego Y a continuación Seleccionamos un nivel Por ejemplo el nivel 2 Por donde voy actualmente Y esperamos a que cargue Vemos que el juego tiene su historia Y bueno su cuento Así que esperamos a que comience O simplemente presionamos acá Y vamos a comenzar a jugar Acá están las diferentes misiones Vemos que tenemos que aniquilar A todos los monstruos Acabar con el jefe Y comenzamos Vemos que estamos como En una especie de cementerio En la parte derecha Están los botones de acción Vemos que con este disparo Así que huyamos Y metámonos por Este sitio Este jardín Metámonos por acá Vemos que está totalmente escuro Porque estoy en un cementerio Esta es la iglesia Así que me meto acá Para aniquilar A todos estos zombies Y esqueletos Que van apareciendo Si él hizo así Vemos que vamos a cambiar de arma Pero Dejemos esta ametralladora Que es más potente Uy perdón Me equivoqué Bueno Mientras tanto defendámonos Aquí cambiamos de arma Ahora que puedo Y bueno Este juego requiere Android 2.3 Para que pueda funcionar En tu teléfono Es bastante entretenido Bastante emocionante Así que Descárgalo Y disfrútalo En tu teléfono Y el juego número 1 Esta semana Es Rival Knights Un juego de verdad Que es excelente Un juego de combates Al estilo medieval Donde tenemos que enfrentarnos Con otro caballero A tratar de derribarnos Del caballo Vamos a presionar Luchar Para que miremos Cómo es el juego De qué se trata el juego Así que presiono En luchar Y voy a poder participar En diferentes torneos Este juego requiere Android 4.0 Para que pueda funcionar Pero de verdad Que vale la pena Descargarlo Vemos todos los niveles Que hay que pasar Para competir contra el final O sea El más experimentado Así que Simplemente lo selecciono Y le doy batalla Vamos a comenzar a jugar Para que miremos De qué se trata Vemos que el juego Está totalmente en español Después de la historia Los diálogos Empieza pues la tensión Para participar en esta batalla Así que lo doy luchar Y comienza Acá está nuestro caballo Y los caballos hacen Brrrr No mentiras Así que esperamos A que cargue Para comenzar a jugar Vamos a darle aquí Y bueno ¿Cómo hacen los caballos? Colocan acá en comentarios Vemos que los gráficos Están en tercera dimensión Se ven muy bien Así que este somos nosotros Vamos a esperar A que comience la batalla Jugar Y cuando presionamos acá Ya comienza todo Vemos 3, 2, 1 Y comienza Vemos que acá sale una barra Que tenemos que acertar En el cuadro verde Para tener una mejor velocidad Así que vamos Acelerando Y cuando viene el enemigo Cuadramos nuestra lanza Ahí Oh, me derrotaron Por eso tienes que Cuidar la lanza Bien En el punto Que apareció En el círculo Para que tú puedas Darle primero Y así Puedes pasar el nivel Es un juego Bastante recomendado Descárgalo Disfrútalo En tu teléfono Con las imágenes De este juego Me despido Así que Recuerda Si este video te gustó Apóyala Y dándole like Comenta también En la caja de comentarios Cuál fue el juego Que más te gustó En esta oportunidad Comparte este video Con tus amigos Y en las redes sociales Para que esta comunidad Siga creciendo Síganme en las redes sociales Como Facebook, Twitter Ahora Instagram Muchas gracias por ver este video Hasta la próxima Y que todos estén Muy bien